Día 1, mi gente, les cuento que vamos a hacer un recorrido de otro nivel por el departamento de Santander, vamos a descubrir esos sitios maravillosos que encantan, que enamoran de este departamento y que no son tan conocidos porque siempre vamos a los mismos lugares. Fui invitado a la batalla de influencers acá, a este departamento, así que los invito a todos ustedes a que no se pierdan esta travesía y esta aventura por los lugares más pro, más hermosos de este departamento. ¡Vámonos! Bueno viajeros, ahora sí llegamos a este punto, miren qué bacano, esta parte de acá es la entrada como tal o la bienvenida que nos da este páramo, Pan de Azúcar se llama, miren qué bonito, vamos a subir por este camino hacia la laguna, la idea es que conozcamos un poco esta belleza natural, esta hermosura, es un lugar que vale la pena, desde acá se ve hasta el Cucuy, el Nevado del Cucuy, entonces acá como tal empieza este recorrido por Santander, queridos viajeros, este páramo está más o menos a una hora y media del municipio de Encino Santander y a unos 30 minutos del municipio de Belén, Boyacá, y miren qué hermosura, ¡Páramo! Aquí estoy, vamos por ti. Bueno y aquí desde el páramo de la Rusia, los límites entre Santander y Boyacá, les estamos dando la bienvenida a este desafío de Influencer por Santander. Gente, esta área es una de las más grandes a nivel regional y corresponde a un corredor biológico que genera conectividad de ecosistemas, lo cual permite el flujo de fauna, flora y mamíferos, por eso debemos cuidarlos y protegerlos, ya que esta es la casa de muchas especies. Como ustedes ven, es una belleza estos lugares, es hermosísimo, todo lo que se puede ver desde este punto, los paisajes, ya se empiezan a ver todos los frailejones, bebés pequeñitos, miren, hay que poner mucho cuidado a la hora de subir para no irlos a pisar, pero miren esto, y por suerte este páramo hoy está despejado, la buena energía nos acompaña, viajeros, como siempre, energía al 100, con Bemo. En esta parte llegamos ya a este lugar donde podemos ver, visualizar tres lagunitas, miren qué lindas, allá hay una amarillosita como cristalinita en la parte de allá, estas que son más oscuras, miren, esta tiene forma de estrella, miren, toda canería, y en esta, miren, otra acá, con este fondo, miren, oh, qué machera, páramo, pan de azúcar, feliz de estar acá, conociéndote y disfrutando de tus maravillas. Por allá hay otra chiquitica, vamos a acercarla, a ver la chiquitica, ¿sí la ven? Ahí, ahí otra laguna, miren esas, están brutales, miren esta, con forma de cruz o estrellita, wow, impresionante, miren esto, por donde uno mire, por donde uno voltee, hay maravillas acá viajeros, wow, miren esto, es que solamente miren este paisaje, de locos, ¿no viajeros? Qué maravilla, la verdad. Después de alimentar la vista y despejar la mente en pan de azúcar, nos trasladamos por esta carreterita hacia la vereda Canadá del municipio de Encino Santander, más específicamente en la hacienda Íconos de la vereda Canadá. Aquí vamos a recobrar energías, vamos a reponernos de esa caminata pegándole a un buen almuerzo. Para después continuar con el reto de creadores, bajar en bicicleta desde esta vereda hasta el casco urbano de Encinos y tener una entrada épica. Bueno, cada una de esas bicicletas está marcada con un nombre, la mía dice Tifa, miren, Tifa, de Tiffany seguramente. Y aquí vamos, viajeros, vamos a ver si no me despelujo en esto. Ya estamos listos. El freno, lo que es que son de disco, entonces vamos despacio y no le vamos a hacer descocada al freno si no nos podemos ir dejecada. Ya estamos listos. Ya estamos listos. Más tarde, en horas de la noche en el pueblo nos recibieron con tremenda cena, un brindis, pasarela y por supuesto un exclusivo baile de Carranga donde todos teníamos que participar como reto creador, como reto de influencers y sollanola, pasarla a cool, disfrutar y dejar en alto el nombre de estas tierras maravillosas de Santander, del municipio de Encino, de su gente, de su gastronomía, de su cultura, de su historia y por supuesto en alto el nombre de Colombia. ¡Ah, qué nota! Hasta el momento todo va genial, he aprendido muchísimo y estoy feliz. Así que los espero para un nuevo reto, viajeros, aquí en las tierras maravillosas de este departamento de Santander. ¡Nos vemos con Vemo! ¡Chao!